Viene con mi nieto y con mi señora de Buenos Aires y la verdad que la primera vez que venimos y nos impresionó bastante para bien, parece que recién empieza pero está lindo, está lindo y la verdad que nos estamos divirtiendo un montón Hermoso, la tranquilidad, el respeto sobre todo, el respeto mutuo Es hermoso, la verdad, sorprendente, emocionante Digo a veces, estoy soñando, pero sí es que ven porque la verdad nunca vi una cosa tan hermosa Felicitaciones a todos ustedes ¿Cómo va? Con que No, los años venimos No es la lección, venimos para la repetición De la familia hemos venido, los tíos, primos, hermanos Buenas noches, emocionada como cada año que vengo a compartir y a disfrutar esta hermosa fiesta Bueno, no me lo pierdo nunca, no me lo voy a perder mientras pueda Así que es muy linda, es una fiesta que podemos disfrutar los San Rafaelinos que está casi al nivel de lo que es la Vendimia Provincial Así que bueno, nada, vengo, la disfruto y siempre que pueda voy a estar presente 2009, justamente hace 10 años que fui reina Así que bueno, muy contenta Vamos, todavía bien Vamos a presentar a San Rafael a la fiesta máxima de los retocinos Zavilla, Belén, Garazol, de Luz, de Luz